Gafas negras pa' que no se vea la nota Viendo como to' los culo' aquí rebota La disca oscura me siento que to' mangota Si tiene novio' esta noche ya lo bota, yeah Vamo' a ver cómo resolvemos De ese cuerpo estoy pegado como bueno Pero tranqui' tranquila que estamos melo' La di cola cerrando, fumando y bellaqueando Es que la baby vinieron a perrear Y les que trajeron gato que lo suelten un reto Tranquilos que es para un perreo, mamá Entremos a la disco normal Sabes que la voy a romper sin entrar Hasta dormido no pa' refacturar, yeah Ese culito cualquiera pone a orar, yeah Pero en la mía, va la mía Ese cuerpito lo tonaldea A tu terrazo, hablo mareas En ti confío como un mesías si quieres te comprobaro Tos mil carros tienen aros Las cuentas van con un descaro La baby quiere, quiere tocaro A veces me busca y yo no le paro Ayer borramos casés 12 baby en el jet Tengo videitos que subiste al internet Terminamos aquí y formamos un girl Siempre te busco, avisa cuando estés Tranquila, no me molesta si se besa con la amiga El party lo seguimos hasta el otro día Aquí adentro me quedo con la bandida La disco la cerramos, fumando y bellaqueando Es que las baby vinieron a una perra Y las que trajeron gato que lo suelten un rato Tranquilos que es para un perreo no más Lo doy con el palo, como a la exifido te voy a dar A ese culo le voy a colaborar La baby es gancher, también le gusta frontear Y a la casa ya no va a quedarse No, no, esto no es pa' enamorarse De ti no creo que me canse Los tiraninos tienen chance Ese culo es mío, parce Tranquila, no me molesta si se besa con la amiga El party lo seguimos hasta el otro día Acá adentro me quedo con la bandea Perreando No, 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 no Mami, yo soy guía, yeah, yeah Sonria Backdoor